Shalom Ubrahah, amigos, Shavuat Dov, ¿cómo están? Baruch Hashem. Bueno, seguimos hablando de la construcción de un hogar judío y vamos a hablar un poco de este tema de la esclavitud. Nosotros, dicen nuestros sabios, perdón, dicen nuestros sabios que aquel que no está saliendo de Mitzrayim, que no está saliendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, es porque está en Egipto, es porque está siendo esclavo. Nosotros estamos sumergidos en un entorno que, como lo hemos captado, lo hemos absorbido desde el momento en que aún todavía no teníamos palabras para definir, ni teníamos conciencia, está tan metido dentro nuestro, los valores del entorno, que muchas veces no nos damos cuenta cuán esclavos somos de valores que no nos pertenecen, de valores que hemos absorbido en nuestra casa, a través de nuestros padres, nuestros familiares, a través de la escuela, a través de los maestros, de los compañeros, a través, obviamente, de la televisión, de la propaganda. Y, bueno, y a medida que uno avanza en la vida, a través del trabajo, de los patrones, etcétera, etcétera. La mujer tiene como, en el mundo, especialmente en el mundo occidental, tiene como una urgencia por hacer cosas fuera de la casa, por ser reconocida fuera de la casa, por ser reconocida por su tarea profesional, por ser alabada y valorada por el afuera. La mujer judía tiene un valor interno, un valor real, un valor específico, tan infinito, que realmente es un desperdicio absoluto cuando pierde su centro, pierde su claridad y busca en el afuera, en el hacer afuera, en el ser reconocida afuera, lo que realmente tiene que estar dentro de ella. Y ya lo hemos hablado en otros videos sobre la importancia de reconocernos como hijos divinos y, por lo tanto, tener valor absoluto porque Dios nos está creando en este momento. La mujer, y lo digo por experiencia porque yo lo pasé y porque lucho cotidianamente para no volver a caer en este fluir, en esta corriente que nos arrastra a las mujeres a hacer cosas fuera de la casa para sentirnos valiosas. La mujer judía tiene la posibilidad de alcanzar esta sensación de plenitud en las pequeñas cosas que hace en su hogar, en las cosas que para la sociedad occidental, en las cosas que para la publicidad, para las películas, para el entorno superficial, no tienen valor o son... es mejor no decirlo porque da vergüenza como en algún momento yo registré que cuando me preguntaron profesión, en realidad en ese momento era ama de casa y me dolió escribir ama de casa como si fuese la vergüenza más grande que puede haber para una persona. Esa es la herencia que nosotros recibimos de todo el entorno. En realidad, si nosotros pudiéramos hilar bien fino, o sea, ir bien profundo a la acción, al valor de cada acción. Si nosotros pensamos en cómo puede ayudar una psicóloga, una médica, una arquitecta, una cantante, una pintora al entorno haciendo su tarea y cómo puede ayudar una mujer lavando los platos, uno va a decir, uno va a pensar que lavar los platos lo puede hacer una máquina o una empleada. En cambio, hacer todo lo que uno hace profesionalmente, uno es único. Bueno, este es el error que nosotros tenemos que revertir. El tema es que nosotros vemos solamente el Shetaj, la superficie materialista de la vida. La Torah habla de una existencia paralela, que en realidad esa es la verdadera existencia y el mundo material es una manifestación de esa existencia, que es la existencia espiritual. Cuando nosotros pensamos en, cuando yo atiendo a un paciente, puedo llegar a salvarle la vida, en el caso de un psicólogo, de un médico, digamos, por ejemplo, pero cuando lavo los platos, no. Cuando lavo los platos es un acto mecánico, es un acto que no revela nada. Nosotros tenemos que ver que si vamos más arriba, arriba de esa acción, lo que importa es el amor. Lo que importa es ese, qué mueve, cuál es el motor para tal acción. Si el motor de un psicólogo, de una psicóloga, de una médica, es ganar dinero, los pacientes no se van a curar. O sea, el paciente se cura porque la persona le devuelve el amor que el paciente está necesitando y el amor le permite, el amor a sí mismo, el amor a estar vivo, el amor a la vida, le permite ser un recipiente para la curación. Y lo mismo sucede cuando lavamos platos, cosemos botones, planchamos camisas, barremos el piso, pasamos un trapo, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotras vemos que no es la acción lo que es importante, sino que lo que es importante es qué mueve esa acción. Uno piensa que lavar los platos es una tontería, pero sin embargo, si los platos no están lavados, si la familia come en platos sucios, obviamente esto trae mucho desagrado y mucha desarmonía y mucha sensación de abandono para toda la familia. Si nosotras podemos ver cuán esencial es cada cosa que nosotras hacemos, porque lo hacemos por amor, lo hacemos con amor, nosotras vamos a entender qué fundamental es nuestra tarea en nuestra casa. Yo no estoy hablando de abandonar nuestras carreras profesionales. Lo que estoy diciendo es de volver a valorizar la tarea como esposa, como ama de casa, como madre. Esto es lo que está roto en esta sociedad. Y si nosotras somos honestas y podemos ver los resultados de cómo se encuentra la gente, de cómo está la gente, de la cantidad de medicación que la gente toma para no estar ansiosa, para no estar deprimida, para no tener ataques de pánico. Si nosotras pudiéramos imaginar que con un solo gesto de amor, con un solo gesto de que el niño o el esposo sienta que es confiable, que es confiable el hogar, que puede estar en el hogar porque el hogar es un lugar que le permite ser, es un lugar donde le permite sentirse tibio, le permite sentir que es importante. Si nosotras podemos rescatar esto, veremos que en realidad somos las médicas de nuestro hogar, las psicólogas de nuestro hogar, las arquitectas de nuestra casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin abandonar la carrera, no estoy hablando de eso, estoy hablando de valorizar, revalorizar nuestra tarea en nuestro hogar, que no sea una tarea pesada porque no le encontramos sentido. Tiene sentido si nosotras ponemos sentido en eso. Todos sabemos el tema de cashrut, tema de casher. ¿Cuál es la diferencia entre comer leche y carne juntos y no comer leche y carne juntos? Leche y carne juntos está prohibido por el cashrut. Dios nos prohibió. ¿Por qué? Porque en la esencia de lo lácteo y en la esencia de la carne, hay energías que no pueden estar juntas. Porque cuando están juntas, se crea un cortocircuito dentro nuestro. Los macrobióticos dicen que somos lo que comemos. Esto es estorá. Lo que nosotros tenemos que entender es que Hashem nos prohíbe comer carne, por ejemplo, de animales feroces, de fieras, porque justamente nosotros cuando comemos, comemos la energía, la característica de esa energía que tiene que ver con ese animal. Y así cada cosa, lo que nosotros vemos es que, con este ejemplo, lo que nosotros vemos es que este mundo material es un símbolo de lo que está funcionando realmente espiritualmente. Entonces, cuando un hijo se encuentra con que tiene un desayuno o una merienda preparada por su madre, no es lo mismo a que si tiene que comprarse un sándwich en la escuela. En esencia, puede parecer lo mismo, porque es un sándwich y el otro es un sándwich. Y el cuerpo supuestamente se va a alimentar con ambos. Pero no es eso lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que ese niño percibe y recibe dentro de sí el amor con lo que fue preparado ese sándwich. El amor es lo que le da vitalidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que volver a rescatar. Este es el tema básico, que nosotros tenemos que revalorizar, que cada cosa que nosotras hacemos es fundamental. Y por eso es importante que nosotras podamos despertar esa ternura y ese amor que sí está dentro nuestro. Yo he tenido que sacarme muchas cáscaras de encima. Muchas, muchas, muchas. Para los que me conocieron hace muchos años y me conocen hoy, pueden dar crédito que soy otra persona. Y esto se lo debo a la Torah, a Hashem, que me permitió, gracias a los tzadikim que me enseñan, me permitió sacarme cáscaras. Cáscaras de feminismo, cáscaras de sentirme menos que los demás, cáscaras de sentir que el trabajo de ama de casa es lo peor que puede haber, cáscaras y cáscaras de mentira, y encontrarme con la verdad que es que yo sí soy tierna, que sí tengo amor para dar, que sí puedo dar dulzura. Todo esto que nosotras sacamos pinches y nos transformamos en cactus, y nos ponemos a la defensiva, y queremos que nos den honores, y queremos todo eso, no hablan nada más ni nada menos de la falta de valor real que sentimos. Cuando una empieza a sacarse todos esos prejuicios de encima, surge esta luz verdadera, que es la luz de la chispa divina que tenemos dentro, y que es eterna, y es maravillosa, y es infinita. Pero esto se logra cuando una logra sacarse la esclavitud de encima, la esclavitud de responder a los cánones, a los modos de la sociedad. Y una puede sacarse esto, esta carga, este yugo, y ser quien vino a ser, y amar, y amar con todo el corazón, y amar con verdad, y rescatar cada cosita que uno hace en su hogar, cada cosita que uno hace por el otro, cada palabra de aliento, cada decir, todo está bien, y todo va a estar mejor, y te amo, y eres tan importante para mí, y gracias por sacar la basura, y gracias por hacer los deberes sin que yo esté encima tuyo para que lo hagas. Todo eso, todo eso genera una paz en el hogar, que eso, eso es lo que cura el mundo. Y esto es lo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo puede ser que una chispita de amor en mi hogar pueda traer paz en el mundo? El Rebe de Lubavitch trae un ejemplo que es fantástico, que es maravilloso, que es, si con un botón se puede generar una destrucción atómica tan grande, y el botón no hace falta que sea ningún genio el que lo apriete, ni ningún sabero todo, ningún científico. También esto habla que hay un botón que nosotras podemos tocar, sin estar, sin ser las grandes genias, ni ser grandes amas de casa, ni ser grandes profesionales, ni ser grandes, nada. Podemos tocar ese botón, que es el botón del amor, el botón de la redención, en nuestra propia alma, en nuestro propio hogar, tocar ese botón y que aparezca esta luz maravillosa que va a traer paz, no solo en nuestro hogar, en el mundo entero. Les trato a Shem, que tengamos el mérito, con mucho cariño, desde Yerushalayim. ¡Veja, droga!